Es que comenzó el día lunes, y el día jueves que hemos ido con todos los padres y niños a Camila Huanta, donde los niños han compartido con los padres de familia un paseo, ¿no? Y hoy día tenemos una fiestita para compartir, ¿no? Y un almuerzo de camarería para todos los padres de familia y exalumnos también del centro. ¡Vica! ¡Vica! 15 años del Marcelino Champaña, ¿qué significa para usted, profesora? Para nosotros es todo un reto, ¿no? De poder atender a nuestros niños con habilidades especiales y poderlos ayudar, ¿no? Para que puedan de alguna manera ellos más adelante integrarse a la sociedad, ¿no? Y más que nada por la inclusión de lo que nos está dando, sobre todo los profesores de educación especial. Más que nada sensibilizar a la población de que puedan asistir a nuestros niños, ¿no? Para que tengan una vida digna y los preparar para una sociedad. Al ser personas con necesidades especiales, hace también de que las autoridades debieran de atenderlos de manera especial. ¿Cómo es esta relación del Marcelino Champaña con las autoridades provinciales y regionales? Sí, las autoridades de alguna manera sí han colaborado. Se pide que hay que sensibilizar un poquito más. Pero está en nosotros, en los profesores, en los maestros, en la población también. Y de cada una de las autoridades, ¿no? Pienso que todavía no saben la necesidad que tienen nuestros niños, pero es poco a poco, es el reto, es el reto. ¿Ese reto, por ejemplo, se refleja también en los resultados en la educación que se brinda en los alumnos de España? Faltan más apoyo, más apoyo, pero... ¿Cómo qué, por ejemplo? En cuanto a los materiales, en cuanto a la accesibilidad a los chicos, ¿no? Porque no hay, faltan más rampas, poder... Es un colegio de básica especial. Entonces, necesitas tener muchos materiales educativos, pero esperemos que poco a poco, ¿no? Sensibilizar a la población. Y también agradecer, ¿por qué no también? Que nos han ayudado bastante, ¿no? En su debido momento, vamos a agradecer a todas las personas que de una u otra manera han ayudado. Y a ustedes, por un colegio de comunicación, gracias porque ustedes son nuestros aliados. Porque nos dan a conocer la modalidad de lo que es educación especial. Un agradecimiento muy especial para ustedes. Hace un tiempo hicieron ustedes una diferencia al gobierno regional con respecto a un tema de infraestructura, mejoramiento y algunos olvidos que ya han hecho en las construcciones. ¿Cómo han sido atendidos? Claro, más que nada, este... Sí, primero, bueno, agradecerle por haber ayudado, o sea, a implementar en el colegio. Pero también ver las necesidades de que tiene que haber accesibilidad para los chicos de México. Es que está eso, ¿no? Haber rampas accesibles para nuestros niños con discapacidad motora. También haber lo que es... Infraestructura también, ¿no? También lo que es material en brine, para los niños de discapacidad visual. Pero esperemos que tomen con... Sí, yo no sé que lo van a hacer, ¿no? Porque todos tienen la voluntad, pero tenemos que llegar a ellos para poder sensibilizar. Así que todos tenemos la prudiposición de poder ayudar a nuestros niños. Y en su momento lo vamos a agradecer a todos, a las personas que de alguna u otra forma han ayudado, para que podamos dar una pequeña reunión a nuestros niñitos, ¿no? Y en su momento lo vamos a agradecer a nuestros exalumnos también. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!